muy bien estamos listos para empezar esta mamada se va a escuchar doble wey no mames muy bien para que no sepa yo soy el kirby rosa y y mismo es el kirby amarillo el putito que está aquí a mi lado vamos a empezar esta aventura mágica aventura de poderes hijo de puta ¿viste como hice esto? vamos pues a la verga me cansé no estamos lejos no me empujes culero no bien aquí vamos aquí vamos aquí vamos para quien no haya jugado nunca un kirby bueno tampoco es mucha ciencia solo se trata de monitos rosados que tragan cosas y ya hacía la verga pero aquí vamos aquí vamos aquí vamos no se fue más mi mono el puto dice no me dejaste leer culero el mio va con un poco de retraso si vale esperaba hay una ardilla bájale wey no mami esta mamada se va a escuchar doble bien aquí vamos aquí vamos ¿cuantos mundos nos vamos a pasar? no se los que nos pasemos y lo divido en partes o que pedo simón ¿como tiras las estrellitas? con el select oh si ah no mames déjame ese culero bien aquí vamos aquí vamos venga 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 que se puede que se puede ah pues si quieres nos pasamos un mundo tuyo un mundo yo va entonces ahorita te paso la aplicación no mames oh por que lancé esa mamada ah es tu la menté ay que dejas déjame culero tu maldito robavidas no puedo pasar aquí voy 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 mira wey kamehameha no mames te paso voy a morir que roto denme vida denme vida a mi nooo yo yo los llamé que culero te robaste todo mi vida no va a pasar porque esta la piedra dame no vete La ardilla se está acercando ¿Dónde está? Oye, aquí vamos, aquí vamos ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, mira! ¿Qué? ¿Es negra? Oye, eso es racista Pero lo que te entiendes es por qué si está tan cerca ¿No lo agarramos solo a través de una piedra? O sea, son mamadas ¿Dónde vas a través a la tuba? A ver si me pierdas ¿Aquí es donde peleas contra el de hielo, no? Sí ¡Ah, no mames! Aquí voy, aquí voy, aquí voy No, esa chingadera me comió Esa chingadera Ay, güey Cuando eres puto Y lo sabes Nivel guizmo ¡No! Ya te moriste ¡Descúpeme! Y aparte esa mamada ni me da nada Uy, me tenés deje Tomame ¡Qué chingulero! ¿Cómo me dejas morir solo así? Ay, pues me está atacando Y nada más me queda un golpe de vida Mira, y nada más va por mí el foto Ay, güey, casi me caí encima Mientras te coges esos pendejitos Ya se murieron ¡Qué jota, qué jota! Ay, con eso ¡Denme la vida a mí! ¡Denme la vida a mí! ¡Me mató! ¡No! Quieren de hielo ¿Te mató? ¿En serio? Eso es denigrante hasta para ti Yo no tengo poderes Eso, tú ábrenos el camino Tú ábrenos el camino, ¿no? ¿Puedes volar? Ah, mira, voy a agarrar este Ya está, el primer camino ¿O sea, dónde creen que lleguemos Joy y el guizmo? Déjenlo en la parte de los comentarios ¡Qué me besas! Pero, bien que te recuperó vida, ¿verdad, culero? Pues estaba, acabas de revivir ¿Qué me vas a recuperar, chiquita? ¡Empújalo! No, ¿cómo vamos a venir de aquí, pendejo? No, esto es otro mundo Ah, una mosca, me ataca No, golpes No golpes la que está ahí en medio, ¿eh? Esta no la... ¿Ganó? No le pegues No, porque se... Mírame, mírame No hagas tus pendejas ¡No! Hijo de tu puta madre, culero No, mami, si solo hay uno de salud A ver, acá no te regresas Suscribiros al canal de... De guizmo para videos de este estilo Y si no, pues, solo suscribiros al mío Yo quiero a este güey, yo quiero a este güey ¡Gané! ¡No, hijo de tu puta madre! ¡No me dejaste la otra! ¿Qué hijo de puta? ¡Ya! ¡Ay, hijo de puta madre! Vamos a esta puerta de aquí No hay nada ¡Ay, hijos de puta! ¡Vamos, vamos, vamos! Tienes que darle esa mamada ¡Ay, no, puta! Ok, vamos aquí, vamos aquí ¡Ay, una vida extra! Estamos bien lejos, no mames Creo que aquí se viene la batalla Contra el primer enemigo Porque la música... ¡Ah! Para quien no lo sepa En los espejos de todos los Kirby Siempre te dan un mensaje Para el enemigo que viene En este caso es un árbol Como pueden ver ahí Vamos a ver si Si, si, si es cierto Todos los castillos siempre hay espejos Y te dice... ¡Ay, terrorista! ¡Piu, piu, 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 piu ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Ay, ya no tengo! ¡Hijo de tu puta madre, güey! Y así se acompleta Un espejito más Soy un terrorista No mames Vamos a ver qué nos depara El destino Deberías de ir tú por una puerta Y yo por otra Y grabarlo cada quien en su pantalla Así la gente puede ver Tu parte de la historia y la mía ¿Te regresaste otra vez? ¡Estoy en loco! ¡A este mundo ya lo hemos hecho! ¡Qué dije! Güey, no me dijiste ni madre ¡Claro que sí! Bueno, entonces... ¿A este es el brujo? No mames, no, este ya lo hicimos ¿Es por la puerta que se abrió, no? ¿Esta? Yo decía la otra, pero bueno No, sí Sí es esta ¿Dónde te fuiste? ¿Qué te valga, virga? ¿Te fuiste hacia aquí? No Checa el mapa No voy a checar nada Oye, aquí vamos, aquí vamos ¡No mames! Ándale, por diario Ya veis a dónde te fuiste entonces Soy el puto crack ¡Ah, zinga! ¿Dónde se fue este cojo? ¡Jejeje! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Qué pedo se me buggeó! ¡Tambí también! ¡No! ¡Gizmo, qué pendejada hiciste! ¡Nada! Ya empezó con sus jotadas el wey ¡Déjame, culero! ¡Ah, este jota! Muy bien, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy ¡Toma, perro! ¡Desgraciado! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Nas pinche pared! Y así es como se pierde un puto poder chingoncísimo nivel guille ¡Ay, güey! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Cómo me cagas los que absorben tus poderes! ¡Los Kirill lo absorben! ¡Ay, güey! ¡Necesito vida, culeros! ¡No! ¡Deme algo! ¡Ahí está! Podrías haber venido conmigo Pero no ¡Tu puto orgullo puede más! ¡Pues sí! ¡Ven aquí, güey! ¡Con todos mis Kirbis! ¡Ven, culerito! ¡Ven! ¡Ah, traes algo en la cabeza! Traes algo en la cabeza Sí, pero no puedo romper esto ¡Ah, ya los encontré! ¡Ya los encontré! ¡Ay! Bien, aquí voy, 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 aquí voy ¡No mames! ¡Me extrañaste! ¡No! ¡Entonces me voy! ¡Vete de aquí! Y así es como se abre una parte más del mapa Una parte más y... Y grabamos tu episodio Bien, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos ¡No! ¡Se fugió! ¡Ay, te fuiste en medio! ¡Guille, qué pende! Vamos, vamos, vamos ¡No, no, no! ¡Ah, qué pedo, pinche zorra! ¿Qué haces de aquí, culero? ¡Lárgate! Esta es mi zona No, yo llegué aquí primero ¡Guille, no mames! Es obvio que yo llegué primero Y aparte vienes con el mismo poder, güey ¡Qué inútil eres! ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Ay, tú también hiciste lo mismo! Voy a irse a hacer otro lado ¡Genial! ¡Genial! ¡Eres un pendejo! ¡Es que no se puede ser más pendejo! ¡Me cae! ¡Ay, me caí! ¡No mames, qué idiota! ¡Ándale, pendejo! ¿Me puedes llamar? Aquí estás, güey No sé por qué aparecí aquí Pero bueno Te está siguiendo un perro monstruo ¡Uy! ¿Aquí no es como el Mario Que les puedo caer encima? No ¿Te comiste a la planta? No Pero me comeré a este ¡Órale, culero! ¡No mames! ¡Ay, qué pendejada! Me regresó arriba ¡Ja, ja, ja! ¡A ver otra vez! ¡No mames! A mí se lamentó que está pendejado ¿Qué pedo? ¡Güey! ¿Qué pedo? Bueno, ya ni pedo, vamos Soy el Legend of Zelda Soy el Legend of Zelda Ándale, güey, mátate, mátate ¿Qué decías, putito? A ver, regresa A ver, regresa No, soy pendejo ¿Quién crees que soy yo? ¿Un pendejo? Ahí está, ya te abrí la zona Gracias Me encanta esta cancionita Creo que a ver si la escuchan ustedes Dejen subirle al juego Bueno, mames Bájale esa mamada Se va a escuchar doble No, hombre Está falta que no esté grabando, ¿no? Nooo, le doy Ahí está No, me está con un insecto Perdón si no escuchaban el audio antes Espero ya lo escuchen ahora O bueno, la música del juego, ¿no? Porque el audio sí Ahí le pones Rage Una música de El pinche Kirby Ah, pensé que eras No Págica ¿Dónde está? Ah, pendejo Creo que es lo mismo por abajo Bueno, yo no necesito la vida Ya no sé tú Ya no Estoy al 100 ¿Qué pedo? No me puedo bajar Jejeje Ay, no Güey, no me caigo Oh, puto Kirby Ahí está Está bien, no, así no necesito No, ya vete a la verga Estoy al 100 Pero estoy al 90 No sé qué sentido tiene eso, ¿verdad? ¿Cómo hay? Sí, ya puedo atravesar las paredes Espera, ¿qué me cortó? Corre, te estoy Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ah, qué pedo Oye, pero allá abajo hay un mapa, ¿viste? No sé, aquí te espero Ay Va para la Virreyes Creo que tienes que apretar a Ah, no No es como el 1 Toqué una pinche guila Ay, no, mamá Es que mamá Jeje Jeje Baila sensual Bien, ahí vamos, ahí vamos Mira, ¿qué es este pendejo? ¿Qué es este? ¿Cuál pendejo? Cusete Güey, estás hasta allá abajo Por eso, ¿qué es este pendejo? Güey, ¿qué hace aquí? Pues se está haciendo bien, güey Velo, ya se va Ya no está muerto Eh, y ahora ¿A qué mundo vamos? Está en el siguiente Pues vámonos ya ¿A qué mundo nos vamos? Aquí Parecemos racistas Esas brasileñas ¿Qué? Brasileñas Eso es racista, hermano Eso es racismo No es cierto Vámonos por aquí Nosotros no podemos tener el Poder de Rodar como pendejos Sí, pásale ¿Sigues vivo? Sí, güey Creo que era por este lado, ¿no? ¡A la verga! Mira mi gorrita Allá vamos Sería bien chido Que lanzara astroenos, ¿no? No No me puedo meter No, mi poder No Se fue Necesito uno de estos Necesito uno de estos Ay, güey Expletó ese, cabrón Este gorrito de gorro está ahí ¡Pinche, qué puto! ¡Gorrito de gorro! Deja que lo hagan las llantas Ya te vas a morir Yo nunca muero Estaré en los corazones De mis suscriptores Denme amor a mí también Mávete a la verga Hay dos puertas ¿Por cuál? ¿Cómo que por cuál? ¿De esa de ahí o la de acá? ¿Cuál de acá? ¿El de acá abajo? Sí Vamos a ir a la de acá abajo ¿De qué más está más chida? De todas formas Hemos que Ah, completar mapa Entonces pues da igual Porque puerta vayamos Hijo de puta ¿Por qué me empujas? No, hombre ¡No, dame el gizmo! Te estoy dando ánimos Te estoy dando ánimos Vete a la verga ¿Por qué se buggeará? Algo me dice que es por acá Algo me dice que no Bueno, ahora ya nada más Tengo que nadar hacia abajo ¡Déjenme, culeros! ¡Despégame! Güey, qué pedo Si era por el otro lado Son los que me caí No, no, no No, no Por esa puerta Vamos por acá arriba ¿Quiere si por esta puerta o por la de abajo? Ya me fui Ah te pasas a los inesperados Ah no mami, lo lancé No mami, no mami ¿Qué? Todo porque eres su puto poder Vaya aquí, vaya aquí, vaya aquí, vaya aquí Ah no mami, esta cosa se enojó Ah Hijo de puta, tú no haces nada ¿Cómo no? Pándale pindico, mira tus mamadas Actívale esto No Güey, ven para que tengamos la otra parte del mapa ¿No puedo regresar? ¿Qué? Hala, qué pendejada hiciste Ven Consiste mi llamada No mami, se cayeron todos Qué imbéciles Ve por la cajita esa Ve por la caja No vayas ahí güey No mami No mami No mami, se volvieron a caer Ve es que te tira la fuerza de gravedad ¿Cuál fuerza de gravedad? Agárrala estas pendejadas No pichas musiquitas Tienes que querer ir enfrente nada más Ve ya se cogieron al rojo Se cogieron Se cogieron No mami Es que ve eso como un profesional No mami No mami No mami ¿Por qué no vas por aquí? Por aquí sí está, vaya Dame, dame, dame ¡Dios mío, esto es mío! ¿Dónde está la mano? ¿En qué parte sale la mano? De abajo del hombro ¡No mames! La del Kirby, pendejo Pero este pendejo ¡No! ¡No, güey! ¡No mames! Sus putos bailes Y bueno Creo que aquí será un buen momento para dejar esto Nos despedimos Reventar ese botón de like si quieren más Kirby O dejar en la caja de comentarios algún otro juego de la Game Boy Nintendo DS O cualquier emulador que quieren que traigamos Suscríbanse al canal de Gizmo Lo dejaré en la descripción Únanse a mi página de Facebook O bueno, grupo de Facebook Guille Dios Nos vemos a la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! Biuinen Biuinen Gracias.